Representante de la ONU en Honduras dice que borrador de entendimiento recoge el sentir de los hondureños y de ello dependen las próximas etapas a seguir previo a la Sisi. Sectores sociales comparten que instalación de la Sisi venga acompañada de figura de acusador privado, pero en el gobierno ya ponen trabas y dicen no será tan fácil. Rolando Argueta no quiere a la Sisi como un ente que pueda acusar, al margen del Ministerio Público, dice que esta solo debe ser veedora y nada más. Presidente del Congreso Nacional Luis Redondo lanza convocatoria para que la Junta Nominadora elija a sus representantes y el Coep y el Colegio de Abogados dejan claro que no aceptarán presiones políticas. Dejar la política a un lado y ponerse a trabajar pide el sector privado al gobierno de Xiomara Castro al indicar que informe de clima de inversiones del Departamento de Estado es contundente y veraz. Pacientes con enfermedades crónicas siguen sin acceder a los medicamentos. La respuesta que les dan es que alisten 100 mil empiras para comprarlos. El Ministerio Público pide la privación definitiva de 40 bienes del comisionado en retiro de la policía, Ricardo Ramírez del CID, y este arremete contra el fiscal general. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Utiliza Retiro QR en Atlántida Online y Atlántida Móvil para enviar dinero y retirar sin tarjeta. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 29 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Conoce la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV. 50 megas por solo 45 dólares. La coordinadora residente de la ONU en Honduras, Ali Cháquel Ford, reconoció este viernes que el memorando de entendimiento que circula previo a la instalación de la SISI es un primer borrador. Y en él se incluye la visión de los sectores hondureños que fueran consultados por la misión exploradora que estuvo en el país. Y son determinantes para definir las etapas siguientes. Ali Cháquel Ford, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, dijo este viernes a TN5 que el borrador del memorando que circula se remitió al gobierno hace algunas semanas. Su contenido surgió de las consultas a los diversos sectores del país y es determinante para avanzar a un siguiente paso respecto a la instalación de una comisión anticorrupción en Honduras. Claro, estos son algunos de los temas que se ponen en el borrador. Esto, como digo, tenemos que entender que es el seguimiento de la misión de evaluación técnica de la Naciones Unidas. La misión de evaluación técnica escuchó, como ustedes saben, una cantidad de representantes de la sociedad civil, del gobierno, del poder legislativo, del poder judicial, del sector privado, de las organizaciones basadas en la fe. Se encontró con una variedad de actores y todos y todas han contribuido con su sugerencia hacia otro. Entonces, parte de los elementos que salen y que van a estar en consideración son parte exactamente de los humos que se recolectaron en el país mismo, en Honduras misma. En el cumplimiento de ese borrador depende la llegada de la CICI a Honduras. Le hablo así porque... Claro, claro. El memorándum de entendimiento es el próximo paso para que se permita ir adelante con el próximo paso que siguen. Esto es claro. Explicó que se trata de un primer borrador para intercambiar información entre la ONU y el gobierno. Este documento que parece ser el documento que se ha filtrado es un documento todavía muy confidencial que se ha trasladado de la oficina del secretario general de las Naciones Unidas al gobierno de Honduras para iniciar exactamente a retroalimentar, intercambiar y discutir. Entonces, es un primer borrador para un intercambio que tiene que pasar a través de las Naciones Unidas y el gobierno de Honduras. La representante del organismo regional dijo que no hay un plazo específico para tener una respuesta por parte del gobierno, pero entiende que es prioridad para la administración Castro. No, no hay un plazo, pero naturalmente yo entiendo que el compromiso de la presidenta Xiomara Castro es un compromiso muy fuerte, un compromiso también con la misma ciudadanía. Entonces, imagino que el gobierno le va a dar la prioridad, una prioridad absoluta en ese sentido. Respecto a uno de los puntos del memorándum donde la ONU solicita que la misión se convierta en acusador privado, Chackelford explicó que fue una petición de los diversos sectores del país con quien la misión exploratoria se reunió. Bueno, yo pienso que es uno de los elementos que está saliendo naturalmente, como he comentado, es uno de los elementos que ha salido de la consulta a nivel nacional que se han tenido. Como ustedes han visto también, hay varios documentos de sociedad civil que hacen referencia a las mismas recomendaciones, por ejemplo. La exigencia de una corte independiente es para fortalecer el débil Estado de Derecho que tiene Honduras, dijo. Estamos hablando de Estado de Derecho, estamos hablando de fortalecer y verdaderamente refortalecer el Estado de Derecho en Honduras. Esto requiere separaciones de poderes, esto sí requiere separaciones de poderes independientes. Sabemos muy bien que uno de los pasos más importantes para el país para reconstruir esta confianza, para verdaderamente reencaminarse en la lucha contra la corrupción y la impunidad, es tener un poder judicial independiente, pero con integridad, con competencia y con idoneidad. La derogación y abrogación de leyes se solicita como parte del marco legal que se requieren. Tiene que tener una clara agenda legislativa sobre el marco legal que es necesario para el mecanismo que tú requieres. ¿De derogar y abrobar leyes? Claramente, esto es parte, como sabemos, lo estamos mencionando también esta mañana. Hay algunas leyes que se tienen, que están pendientes también de derogar, que son muy importantes. Penso que ya varias personas están haciendo referencia hoy mismo a varias. Hay también el tema del código penal que se revisó al último momento del año pasado con algunos temas que son bastante de preocupación. Chackelford concluye que por ahora la decisión está del lado del gobierno para tomar las recomendaciones implícitas en el memorándum, firmarlo y continuar con el proceso. La noticia del día fue presentada por Claro. Conoce la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV. 50 megas por solo 45 dólares. En la inauguración de la moderna infraestructura del juzgado de paz del municipio de Humuya, Comayagua, el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, insistió en que no se opone a la instalación de una Sisi como un verificador o acompañante en el fortalecimiento del sistema de administración de justicia de Honduras, pero no en condición de interventor o tomador de decisiones que solo competen a los operadores de justicia hondureños, tal como ya ocurrió en el reciente pasado con la Maxi. Bueno, nunca nos hemos opuesto a que extranjeros acompañen y apoyen el sistema de justicia, si nos hemos opuesto a que extranjeros vengan a sustituir a los fiscales, a los jueces y a los otros actores en el sistema de justicia, por cuanto, no solo porque la constitución lo prohíbe, sino porque la soberanía y la autoridad del país no lo permiten. Argueta reitera que la soberanía y la constitución de la república no permiten que institución extranjera asuma un papel que corresponde a los hondureños como es administrar e impartir justicia. Al preguntarle por la intención de sustituir a la titular del CONADE, respondió que ella tiene un mandato constitucional que debe respetarse y sobre la nominación y escogencia de aspirantes a magistrados de Corte Suprema, dijo que en el proceso debe primar la transparencia y competencias de los aspirantes, asimismo coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Una de las primeras reacciones al trascender el borrador del memorando de entendimiento entre el gobierno de Honduras y las Naciones Unidas, previo a la instalación de la Sisi, fue el presidente o fue del presidente del Congreso, Luis Redondo, que al justificar el decreto de amnistía, dijo que este no podía ser derogado porque va en el mismo decreto que aborda la creación de la Sisi. La lista de condiciones establecidas por la ONU para hacer efectiva la llegada de la Sisi pone a temblar al legislativo, que en un fino galimatías de su presidente dice tener disposición para acoger a la misión internacional, no obstante de entrada rechaza la derogación de la amnistía política o pacto de impunidad, alegando que está amarrado al decreto que da vida a la Comisión contra la Corrupción. Cualquiera que bajo el argumento de derogar la amnistía u otra cosa, quiera derogar este decreto, quiere derogar la ley que ya es ley para que aquí tengamos los hondureños la garantía de que tengamos una Sisi. El memorándum de las verdades que estaría por suscribir Naciones Unidas y el gobierno, establece una serie de reformas legales necesarias para avanzar en las fases previas a la instalación de la Sisi, entre ellas la abrogación del decreto 116-19, que blinda a funcionarios de ser acusados por mal manejo de fondos públicos. Según Redondo, les faltan tres votos para lograr ese objetivo. El 116 se blindó por este poder del Estado, el gobierno anterior, cuando lo puso, que para cambiarlo se ocupan 86 votos, solo me hace falta tres. Cuando yo tenga los tres votos para derogar el 116, lo vamos a meter a votación. A la detallada lista de reformas, derogaciones y abrogaciones que la ONU pide de entrada para la Sisi, se une el clamor del fiscal de la Uferco, Luis Javier Santos, que cuestionó que a esta fecha, contrario a lo que se esperaba, aún no se elimina en el decreto 57-2020, que incluye requisitos previos para que la Fiscalía solicite el secuestro de documentos, y el 93-2021, que son las controversiales reformas a la ley de lavado de activos. De acuerdo a Redondo, tienen los votos, pero faltan unos detalles por discutir. Le voy a decir por qué el 57-93 no lo hemos derogado, tenemos los votos, sí, porque un sector del sector privado quiere que quitemos un tema de usurpación ahí, porque le da miedo el tema de la usurpación de bienes, que eso lo vamos a quitar y no va a haber ningún problema. Por esa razón, es lo único, y lo vamos a someter a votación, los votos los tenemos. Redondo destacó que la derogación de la ley de secretos y los superpoderes otorgados a la Uferco serán útiles para la lucha contra la corrupción. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Esta tarde, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, y el presidente del Congreso, dialogaron sobre el proceso de la elección de la Corte Suprema de Justicia, en el que se requiere la mayor transparencia para fortalecer el Estado de Derecho. Honduras tiene una Corte Suprema y un proceso muy transparente, porque el pueblo debiera tener confianza en el Estado de Derecho, y de mi perspectiva también es muy importante que las inversionistas extranjeras tengan confianza en el Estado de Derecho también, porque si no esto, nadie va a invertir en este país. Sobre la llegada de la CICI a Honduras, Dogu explicó que no profundizaron sobre el tema, pero sí se habló de manera general en la lucha contra la corrupción. Es importante seguir luchando contra la corrupción, y CICI es parte de esto. No hemos discutido en detalle este proceso, pero en general hemos discutido la lucha contra la corrupción aquí en Honduras, y el impacto que puede tener en oportunidades económicas para todos. Sobre la posible destitución de la actual Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, la funcionaria estadounidense, prefirió obviar el tema y referirse a otro cuando se le realizó la consulta. Congreso Nacional convoca a Junta Nominadora y Rector de la Autónoma, pide que ésta no debe obedecer a intereses políticos. Antes, en 1836, en París, Francia, se inaugura el Arco del Triunfo, 30 años después de que fuera colocada la primera piedra. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El Arco del Triunfo de París es uno de los monumentos más famosos de la capital francesa, y probablemente se trate del arco más célebre del mundo, construido entre 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la victoria de todos los que lucharon y murieron durante la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. El Arco del Triunfo tiene 50 metros de alto y una base de 45 por 22 metros. El Arco del Triunfo ha sido testigo de innumerables momentos históricos, entre los que podríamos destacar el paso de los restos mortales de Napoleón el 15 de diciembre de 1840 y los desfiles militares de las dos guerras mundiales en 1919 y 1944. En los cuatro pilares del Arco están grabados los nombres de las batallas ganadas por los ejércitos napoleónicos y los de 558 generales franceses, algunos de los cuales murieron en combate y sus nombres se encuentran subrayados. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Jennifer Girón nos cuenta en nuestra sección de tecnología qué está haciendo Google para atacar la gama media de Android con una terminal bien equilibrada. ¡Gracias! ¡Gracias! El precio de los combustibles fue presentado por Fotón Invesa, camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere al precio que usted puede. La intención de que la Sisi tenga la potestad de convertirse en un acusador privado sin necesidad de acompañarse del Ministerio Público como se plantea en el borrador del memorando de entendimiento circulado este jueves que sería firmado por la ONU y el gobierno es una de las mejores noticias que se le daría al país en la lucha anticorrupción dicen los analistas pero de entrada el ministro de la Transparencia advierte que eso no es tan fácil. El director del Centro de Estudio para la Democracia, Gustavo Irías aplaude que en el memorándum de entendimiento se le permita a la Sisi convertirse en un acusador privado porque esto demostraría una fuerte voluntad política para luchar contra la corrupción. Es una figura que supera el mandato que tuvo en su momento la Masi y que nos anuncia que desde Naciones Unidas existe una fuerte voluntad para acompañar una lucha más efectiva contra la corrupción e impunidad en el país. Todo esto es parte de un debate jurídico y político que el proceso hacia la instalación de una nueva misión internacional está avanzando. Pero el secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción dice que no es algo tan fácil y que se requiere de una reforma constitucional. Tenía que reformarse la Constitución porque según la Constitución el único que puede acusar aquí es el Ministerio Público. Si es así, entonces la Sisi no va a venir porque tenemos que reformar la Constitución. Son dos legislaturas para hacer eso. Análisis con el que coincide este abogado constitucionalista quien además cree que realizar una reforma constitucional se volvería una prueba de fuego para medir si existe o no voluntad política para luchar contra la corrupción. Pues es una prueba de fuego. Aquí es donde vamos a empezar a ver si los políticos en el poder van a favorecer a Honduras o van a buscar favorecer sus propios intereses tratando de que las cosas sigan funcionando como venían funcionando en el pasado con diferentes caras. No es más que las decisiones que obligan o que obligan a tomar los organismos internacionales para con los estados producto de la mala administración e impunidad que imperan en este caso en Honduras. La postura de la ONU no es aislada y podría relacionarse con la elección del próximo fiscal y el compromiso que ese funcionario muestre con los casos que presente la Sisi. Si un fiscal va a tener instrucciones de los centros de poder de siempre políticos, de los caciques de los partidos y que va a actuar en función ya no de la ley y la constitución sino del capricho de los mandamases entonces ninguna organización va a funcionar. Si nosotros estamos tratando de que la Sisi acuda directamente a los tribunales es porque ya estamos desconfiando del ministerio público y vamos a tener una institución como esa con desconfianza. No me explico. La necesidad de conformar una Sisi independiente es algo imperativo según los analistas quienes además sugieren estudiar experiencias de otras naciones. En España para el caso, gracias a que existe la figura del acusador privado se logró enjuiciar a Iñaki Urdagarín, yerno del entonces rey de España Juan Carlos I, quien tras una investigación fue acusado y condenado por malversación, fraude, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Desde la bancada del libre en el Congreso Nacional aseguran que es un compromiso allanar el camino para que la comisión pueda ejercer su trabajo de manera independiente y con los mecanismos necesarios para hacerlo. Recordemos que fue una promesa de campaña de nuestra presidenta Xiomara Castro y ella cumple su palabra. Es por eso que nosotros desde el Congreso Nacional tenemos que generar el ambiente jurídico para que pueda venir y ser independiente, pero además que tenga la fuerza necesaria y sobre todo las garras para atacar de manera frontal la corrupción. Hemos cumplido con darle independencia a Luferco, estaba secuestrado el poder investigativo del país y hoy ya puede funcionar. Estamos mostrando también buenas intenciones con la derogación de la ley de secretos y tenemos que seguir en consonancia con la revisión del código penal y esto va a venir a allanar el camino para la CICE. Las aseveraciones de Toscano no son suficientes para el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. Pero hay otros temas más importantes que son la mamá de la corrupción. ¿Por qué no poner en ese numeral, en este acuerdo de entendimiento, por eso le digo que me parece extraño y que ha sido reaccionado por la ONU, derogar, escuche bien, y ahí podemos sentarnos a hablar, porque solo decir, este tema que supuestamente no le afecta al gobierno, porque no ponemos derogar el decreto de la amnistía política en la cual se le otorga amnistía a todos los funcionarios 2006-2009 que fueron acusados, condenados y estaban presos por corrupción. No le hablo por delitos políticos, eso está bien. ¿Y por qué no hablamos de eso? Que se va a incorporar en este acuerdo de entendimiento. Por su parte, en la bancada del Partido Liberal apoyan la instalación de la CICE, pero una CICE no a la medida del oficialismo y un buen comienzo, sería que se derogue la amnistía política. Los intereses de todos los hondureños, derogando todas aquellas leyes que atentan contra el derecho que tiene el pueblo hondureño a que su patrimonio, sus recursos sean salvaguardados, y la CICE lo que viene es a luchar contra la corrupción, a luchar contra la impunidad, y desde ese punto de vista yo creo que el Congreso va a tener que derogar varias leyes que atentan contra los intereses del pueblo hondureño. Yo creo que, por ejemplo, esa ley que aprobaron, que fue declarado el pacto de impunidad, es una de las leyes que la CICE va a exigir que se derogue. El borrador de memorándum de entendimiento desglosa 17 puntos de cooperación entre el gobierno y la ONU. Asimismo, resalta que en la fase 1 el gobierno deberá sentar los cimientos que permitirán que la ONU establezca un mecanismo internacional imparcial e independiente. Bueno, como ustedes lo escuchan, esa parte de que este mecanismo anticorrupción se convierta en un acusador privado, es decir, la CICE, o el nombre que se le ponga, será uno de los asuntos de mayor controversia. Escucharon a la coordinadora residente de la ONU. En el memorándum de entendimiento figura este tema porque lo pidieron diversos sectores de la hondureñidad recientemente cuando vino la misión exploratoria de la Organización de las Naciones Unidas, que implique una reforma constitucional. Si hay voluntad política, pero si hay de veras voluntad política, esa reforma se hace este año, se ratifica en enero del próximo año y no tendríamos que esperar dos años medidos según el calendario 365 más 365 días. Eso solo es voluntad. Se reforma este año y se ratifica en la siguiente legislatura. Pero aquí estará realmente una de las partes más controversiales para que la élite política hondureña demuestre si realmente quiere una CICE para luchar contra la corrupción o quiere una CICE sin dientes. Solo para complacer a la clientela porque en campaña prometieron una verdadera comisión anticorrupción. Vamos a una nueva pausa aquí en el Noticiero Líder cuando regresemos como un show califica a Luis Redondo intentona de juicio político por Lista Engel de corruptos. Pero antes, en la comunidad de La Ventanilla, una de las zonas más postergadas de Choluteca, sus habitantes hoy celebran la llegada de la energía solar que les ha permitido decir adiós a los candiles y las velas que les alumbraron por décadas. Es nuestra historia positiva. La noticia positiva es presentada por Tigo. Aquí la mejor señal. Aquí hay Tigo. La mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. Atrás quedaron los candiles de gas querosén y las candelas para más de 19 comunidades distribuido. El Corpus y Concepción de María beneficiando así a varias familias de escasos recursos económicos. Lo recibimos con una gran alegría porque nunca pensábamos tener este rayito de luz en nuestras casas. Entonces la comunidad se siente muy alegre, reocijo. Esto es una cosa que se ve en realidad ya. Sí, entonces estamos muy agradecidos por parte de los que impulsan estos proyectos de beneficio para las comunidades. Somos remota. Nosotros primero pasábamos bien a oscuras. Uno casi chocaba hasta con la misma doña porque se levantaba a oscuras porque no es muy fácil tener la linterna y el foquito y eso se le olvidó por allá. Tiene que levantarse a oscuras, a chocar, a saber en qué allá en la cama o saber en qué. Los proyectos de energía solar han llegado a estas zonas postergadas gracias a instituciones de apoyo y a las alcaldías en mención. Sí, muy contento por haber hecho realidad este proyecto. Estoy dispuesto a todo lo que sea para bien de nuestro municipio. Las puertas están abiertas para todas aquellas instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales que quieran aportar un granito para estos municipios pobres. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo. La mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. Reducir las deudas puede parecer estresante o difícil, pero usando alguna de estas estrategias usted podría lograrlo y así se lo decimos en nuestra sección de Educación Financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Clasifica a Qatar 2022 y gana paquetes de viaje doble con tus tarjetas Banpaís. Antes de planear cómo pagar sus deudas, sepa qué es lo que debe. Utilice nuestra tabla para anotar deudas para que se haga una idea de cuánto debe, incluyendo intereses, cuándo espera terminar de pagarlo y a quién le debe. Escoja la estrategia para reducir deudas que más le convenga. Existen dos estrategias comunes para reducir la deuda, la del interés más alto y la de la bola de nieve. Conozca en qué se diferencian y elija la que más le convenga. Conozca las opciones para pagar préstamos estudiantiles federales y privados. Bien tenga usted préstamos públicos, privados o una mezcla de ambos, comienza por aquellos que más le preocupan y sepa cómo pagarlos más eficientemente. El juicio político contra los vicepresidentes del Congreso Nacional, Russell Tomei y Edgardo Cazaña, fue catalogado como un show por parte del titular del Legislativo, Luis Redondo, quien justificó que la solicitud de la diputada del PAC, Karen Martínez, no cumplía los requisitos establecidos. Al no venir y estar mal formada, para mí era bien fácil devolverla, así como le devolví a Erasmo Portillo un proyecto de decreto que venía mal formado y él se vio en la necesidad de firmarlo, de mandarlo bien y nosotros turnarlo a una comisión. Pues entonces, aún así, nosotros lo sometimos a la admisión o no, que es la primera parte del proceso y eso habla por sí solo. Se ocupaban 86 votos para admitirlo, no se tuvieron, así que eso simplemente se lo voy a decir porque fue eso en mi opinión. Fue simplemente hacer un show. Redondo evadió el por qué en el pasado pedía expulsar a señalados a la lista Engel y en la actualidad no adoptó la misma postura beligerante. La Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos del continente americano, RITCA, integrada por 18 países, exhortó este viernes a los diputados del Congreso Nacional a garantizar y respetar el trabajo y funcionamiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y cesar los ataques en contra de dicha institución y de su titular Blanca Izaguirre. Además, el presidente de la Red de Instituciones aseguró que la intención del informe presentado al Pleno del Congreso Nacional fue con el propósito de destituir del cargo a la comisionada que por ley es una de las integrantes de la Junta nominadora que elegirá a la próxima Corte de Justicia. El presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, expresó este viernes que estar colegiado en el órgano gremial no es un requisito para ser Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Eso luego que una comisión del Congreso Nacional implantara la duda sobre si la titular del CONADE, Blanca Izaguirre, cumplía con los requisitos constitucionales para mantenerse en el cargo. Es relevante porque no es un requisito que establezca que ella puede ostentar ese cargo o no, porque ahí solo dice que sea profesional universitario y ella pues mostró el título, entiendo, y aquí no se trata de defender o justificar lo injustificable, sino que son los requisitos plasmados y en lo personal creo que sí cumplía con el título universitario que era el único requisito. No obstante, Canales invitó a Izaguirre a colegiarse para que los derechos y garantías ante los juzgados estén garantizados a todos sus clientes. Que todas las personas que integren se conformen a esta junta. El presidente del Congreso Nacional Luis Redondo lanzó este viernes la convocatoria a los integrantes de la junta nominadora para que procedan a designar sus representantes de cara a la selección de la nómina de 45 aspirantes que será enviada al Parlamento Hondureño para escoger los 15 magistrados que integrarán el nuevo poder judicial y de antemano el COEP y el Colegio de Abogados advierten que no aceptarán injerencias políticas de ningún lado. El presidente del Congreso Luis Redondo estrenó la ley especial que regulará el proceso de selección de magistrados al girar la convocatoria oficial para que las siete organizaciones que conforman la junta nominadora nombren a sus representantes ante el órgano que se encargará de enviar al Legislativo el listado final de al menos 45 aspirantes a la Corte Suprema para que el tenor de lo establecido en el artículo 7 y demás aplicables del mismo decreto acrediten a sus representantes propietarios y suplentes a más tardar el 31 de agosto del año en curso. Las siete instituciones que conforman la junta nominadora son el CONADE Corte Suprema de Justicia Claustro de Profesores de Derecho Confederación de Trabajadores Sociedad Civil Colegio de Abogados y el COEP este último desde ya advierte que no permitirá la injerencia de ningún poder del Estado ni de los mismos empresarios en la toma de decisiones de sus delegados. Ni del Congreso ni del Poder Legislativo ni del Poder Judicial ni del sector privado ni nosotros vamos a hacer presión a los delegados que domina el sector privado van y quedan siempre en libertad. En similares términos se pronunció el presidente del Colegio de Abogados Rafael Canales quien informó que en 15 días desarrollarán la asamblea para definir a su representante propietario y suplente. Va a ser la democracia y no vamos a imponer a ninguna persona eso sí lo estamos haciendo a nivel nacional para que haya bastante representatividad y haciendo un filtro previo para que los postulantes puedan mandar sus currículos y nosotros revisemos que no tiene ninguna de las incompatibilidades. Ambas instituciones descartaron la integración de un notable por su lado el Conade confirmó que será su titular Blanqui Seguirre quien ejercerá como su representante en medio de la pugna en el Congreso por separarla del cargo mientras las restantes organizaciones aún no definen a sus integrantes que participarán en el proceso más transparente de los últimos tiempos según Redondo quien garantizó que será imposible la injerencia del Congreso en la Junta Nominadora Durante la primera quincena de octubre la Junta Nominadora emitirá una convocatoria general para que todos los abogados y abogadas que cumplan con los requisitos legales y criterios complementarios de excelencia presenten su autopostulación José Miguel Álvarez Telenoticias mira que hay un error que se comete en el país y aún los periodistas lo cometemos cuando decimos que la Junta Nominadora elige la Junta Nominadora no elige elige el Congreso Nacional a los futuros magistrados a la Corte Suprema de Justicia lo que hace la Junta Nominadora en el caso presente con las reformas es recibir todas las autopropuestas revisarlas en función de lo que dice la Ley Especial de la Junta Nominadora y los artículos constitucionales que menciona esta Ley Especial y entonces elaborar una lista de al menos 45 profesionales de las ciencias jurídicas y sociales notarios para enviárselos al Congreso Nacional en todo caso la Junta Nominadora lo que hace es seleccionar no elegir y es un error que yo escucho mucho en la sociedad inclusive en algunos periodistas tenemos que aclararlo la Junta Nominadora selecciona no elige siempre con esta temática de la Junta Nominadora el rector de la Universidad Autónoma Francisco Herrera aseguró que lo más importante para la academia es que las personas que integren la Junta Nominadora para la selección de los candidatos a magistrados no tengan injerencia política y realicen un análisis objetivo de los participantes la Junta Nominadora de la cual hay una participación de parte de las facultades de derecho tendremos que conversar para poder estar seguros que las personas que participen verdaderamente llenen los requisitos que sea una selección de estas 45 personas que va a ser la labor de la Junta Nominadora que sean verdaderamente las mejores personas que no haya ninguna injerencia de ningún lado ni político ni sectario ni de ninguna naturaleza Herrera agregó que la percepción del manejo que se le ha dado al proceso en curso de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha tenido matices políticos y recuerda que la seguridad jurídica también está en juego y es impostergable en el país pues la sociedad lo requiere y los inversionistas lo demandan aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma en el marco de la reunión mensual del Consejo Técnico Consultivo del Sistema de Educación Superior este viernes los rectores de las 21 universidades públicas y privadas del país suscribieron un acuerdo para incluir en el currículum académico el eje temático de ambiente con énfasis en el cambio climático y gestión integral del riesgo de desastres con la firma de esta declaratoria los 21 rectores de las universidades públicas y privadas plasmaron su compromiso para incluir en el currículo académico o plan de estudios el tema del cambio climático y la gestión integral de riesgo de desastres hemos llevado a cabo hoy en Zamorano la firma de la declaratoria de rectores transversalización del eje temático de ambiente con énfasis en cambio climático y gestión integral del riesgo de desastres esta declaratoria representa un compromiso para unir esfuerzos y lograr cambios institucionales y curriculares que sean efectivos y que ofrezcan herramientas para poder enfrentar los retos globales en materia climática eso significa que independientemente de la carrera que elija el estudiante dentro de sus contenidos dentro de sus materias o sus proyectos de investigación se incluyen estos temas de esa manera se garantiza que los futuros profesionales están más preparados enriquecer los conocimientos sobre el cambio climático representa un paso importante para mitigar los efectos que no solo se reflejan en el clima sino repercuten en la producción de alimentos iniciativa indispensable importantísima para el país y sobre todo que los jóvenes logren entender la importancia que tenemos de buscar mejores formas de interactuar con el planeta durante lo que tenemos de existir hemos estado abusando del mismo en la firma de la declaratoria que se realizó en el Zamorano participó como testigo la secretaria de agricultura y ganadería desde agricultura es un impacto en seguridad alimentaria es un impacto en todo en aumento de la producción en asegurar producción porque si nosotros tenemos eventos de sequía o eventos de demasiada lluvia que causa inundaciones entonces también amenaza nuestra seguridad alimentaria pero también tiene un impacto por ejemplo en las construcciones en los materiales que nosotros debemos de usar en las construcciones en los lugares donde se deben de establecer las ciudades según estudios Honduras es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático más adelante sigue la rebaja en los combustibles la superior costará cinco lempiras menos a partir de lunes pero antes Sastrería Conchita es una iniciativa de la olanchana Concepción Villalobos que a la edad de cinco años empezó haciendo sus primeras puntadas y hoy posee un taller de alta costura que le traemos en nuestra historia de El Emprendedor El Emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa por ti un grupo sólido y regional Concepción Villalobos cuando tenía cinco años miraba a su hermana que cosía en su máquina desde ese momento se interesó por la costura y a los ocho años comenzó a dar sus primeras puntadas con el tiempo Villalobos recordó su niñez y decidió tener su propio emprendimiento realizando vestidos de boda de quinceañeras vestido para ocasiones especiales entre otros hoy debido a su nombre Concepción Villalobos su marca se conoce como Sastrería Conchita comienza desde que yo era muy niña yo miraba a mi hermana mayor costurar y de ahí nació el gusto el arte por la costura una alta línea de costura verdad hacemos todo tipo de trabajo ser emprendedor es levantarse cada día no tener descanso hasta incluso los fines de semana mi academia se llama Conchita Villalobos es madre soltera de dos hijas y con este emprendimiento la sacó adelante hoy son profesionales y ellas agradecen el esfuerzo de su madre es sorprendente la manera en como con ella hemos podido salir adelante a pesar que solo somos nosotras tres yo tengo una muy buena educación estamos muy agradecidas con el esfuerzo de mi madre por ella siempre darnos lo mejor sus clientes reaccionan satisfechos con las confecciones realizadas en sastrería Conchita es una sastra bien reconocida y trabaja excelente pues no la cambiaría por nada en el barrio La Hoya de este municipio de Catacamas está sastrería Conchita donde realiza grandes confecciones Alex Ordóñez Telenoticias Ante las recientes noticias sobre el uso de criptomonedas el Banco Central de Honduras advirtió este viernes que no están reguladas ni se garantiza su uso en el país El banco señala que estos criptoactivos tienen una alta volatilidad del precio lo que puede provocar la pérdida del valor ya que en lo que va del año han caído en un 60% En ese sentido el Banco Central reitera a la población hondureña que al no estar respaldadas las criptomonedas por las leyes del país cualquier transacción que se efectúe con los mismos será bajo la responsabilidad y riesgo de quien la realice O sea que no asume ninguna responsabilidad Correcto El Banco Central quien haga transacciones con criptomonedas entre ellas el Bitcoin asume la responsabilidad por cualquier problema No tienen el aval del Banco Central de Honduras ni el Banco Central asumirá pérdidas que cualquier persona que haga transacciones con esta moneda digital pueda tener Así de sencillo así queda claro que quede constancia en este momento de que el Banco Central de Honduras no no será responsable de cualquier problema que usted tenga por hacer transacciones con criptomonedas en el país En otra información la Secretaría de Agricultura y Ganadería dijo este viernes a TN5 que hay suficientes reservas de granos y que el buen invierno para la producción en el país aleja el fantasma de una escasez de alimentos en Honduras Pues mire gracias a Dios que no hemos pasado un tiempo difícil en términos de no disponer de granos en primer lugar porque la presidenta nos instruyó desde hace como tres o cuatro meses que deberían debíamos de tener una reserva estratégica de granos la cual se ha mantenido y el otro punto es porque el clima en esta ocasión nos ha favorecido y como nunca antes hemos tenido un clima bien vamos a decir una lluvia que ha sido estabilizada y que nos ha permitido que hoy ya se esté cosechando frijoles y que el maíz ya vaya adelante en Honduras La funcionaria Laura Suazo dijo que se trabaja para incentivar la producción agrícola y en mayor escala a los pequeños productores pero que el objetivo es lograr que cada persona en el campo produzca algún tipo de alimento El precio de los combustibles vuelve a bajar el próximo lunes La gasolina superior registrará una rebaja de 5 lempiras 2 centavos por galón por lo que su precio disminuye a 127 lempiras 49 centavos La gasolina regular disminuirá 3 lempiras 20 centavos así que usted podrá adquirir el galón de regular a partir de lunes a 112 lempiras con 43 centavos mientras que el diésel baja 4.07 4.07 4 lempiras 7 centavos cotizándose a partir de lunes a 118 lempiras 35 centavos Vamos con otro derivado del petróleo El queroseno también tendrá una rebaja de 4 lempiras quedando en un precio de 106 lempiras 59 centavos y el LPG vehicular bajará 50 centavos El nuevo precio será de 54.66 El Consejo Hondureño de la empresa privada reaccionó este viernes al informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el clima de inversión en Honduras expresando que miran con preocupación que el documento indique que los inversionistas citan la corrupción el crimen la infraestructura deficiente y el estado de derecho débil o inexistente como las principales razones por las que Honduras no atrae más inversión privada de acuerdo con el sector privado los tres poderes del Estado deben analizar detalladamente el documento para adoptar medidas que garanticen la seguridad jurídica y el estado de derecho para atraer la inversión y se generen empleos dignos el COEP demandó al gobierno que de forma inmediata retome la administración pública y reiteró que el empresariado está comprometido a trabajar en conjunto con la presidenta Castro en el fortalecimiento de la seguridad jurídica transparencia combate a la corrupción garantías a la propiedad privada y la simplificación administrativa entre otros economía hoy es presentada por Banco de Occidente sueñe planifique y ahorre hágalo en grande con Banco de Occidente la publicación del departamento de estado es un diagnóstico claro del clima de inversiones en Honduras y es lo mismo que el sector empresarial ha demandado en los últimos cuatro años un gobierno más gerencial que solucione los problemas estructurales y coyunturales del país donde no oprime la política partidaria electorera dice el sector privado hoy tienen que retomar la administración ya deben de dejar la política a un lado y dirigir el país para el mejor rumbo en este momento todavía no sabemos cuál es el plan efectivo para la atracción de inversiones para la generación de empleo se eliminan leyes pero no se dan alternativas esas son las cosas que están señaladas en este documento en medio de la situación actual que vive el país las políticas públicas son de suma importancia ya que el gobierno únicamente genera gasto y no riqueza entonces su rol es crear las condiciones y la confianza para que la empresa privada invierta y genere empleos explica el expresidente del banco centroamericano de integración económica la inversión depende de una sola cosa confianza usted tiene que generarle al sector privado confianza por eso es que tiene que haber estabilidad las reglas muy claras un estado de derechos sí pero todo aquello que le dé confianza al sector privado y nos está dando pues mire el sector privado no debe sentirse muy confiado porque no está invirtiendo otros analistas califican de serio y preocupante el informe de los estados unidos ya que aunque señala problemas históricos como la corrupción y el débil estado de derecho también cuestiona parte de la gestión del gobierno actual en los últimos seis meses lo que podría interpretarse como un deterioro de la situación un momento serio y realmente preocupante para el país enfoca y transparenta realmente la realidad de la política de inversión que tiene el país que deviene el gobierno anterior pero hace señalamientos del actual gobierno con las condiciones actuales en las que prevalece la corrupción el crimen la infraestructura deficiente y el débil estado de derecho para hacer negocios los analistas consideran que este año la inversión extranjera sumará únicamente unos 700 millones de dólares lo que es insuficiente para crear nuevos empleos porque la mayoría es reinversión de utilidades y no nuevos capitales los analistas advierten que si no hay avances en las políticas públicas para facilitar la inversión difícilmente cambiará la situación para la mayoría de hondureños que carece de empleo y está en la pobreza Sara Carranza Telenoticias Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente cose del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica Federico Álvarez afirmó que los créditos aprobados con las reservas del Banco Central de Honduras generan una presión inflacionaria ya que se inyecta más dinero a la economía y eso dispara los precios de bienes y servicios Pero esas decisiones de otorgar créditos con las reservas internacionales son inflacionarias afectan la inflación porque mete dinero en el sistema y al incrementar la cantidad de dinero suben los precios También es cierto que la tasa de interés de los recursos que podría conseguir con bonos soberanos en el mercado era demasiado alto yo lo entiendo pero sí el gobierno tiene que entender que las reglas del mercado son esas y que eso afecta a la inflación La inflación es el peor impuesto que usted le puede poner al pobre Álvarez reconoció que cerca de un 45% de la inflación es importada por el contexto internacional pero considera que hay medidas de política monetaria que deben tomarse para controlar los altos precios que impactan y perjudican a los más pobres El Minuto Financiero es presentado por Blatice el Banco de las Pymes El Banco Central de Honduras anunció este día una reducción de la comisión cambiaria para la venta de divisas de 0.7 a 0.5% es decir que se pagará menos por cada dólar al momento de comprarlo en los bancos La institución explicó que la modificación de la tarifa por comisión cambiaria tiene como objetivo abaratar el costo de las importaciones de bienes y servicios para los sectores productivos de la economía y por ende contener la inflación importada para mejorar el poder adquisitivo de los hogares El Banco Central agregó que esta es una de las acciones tomadas para frenar el impacto provocado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania la recuperación pospandemia y la incertidumbre económica observada a través del incremento de los precios de bienes y servicios importados El Minuto Financiero fue presentado por Blatice el Banco de las Pymes Bueno no sé si le sorprenda esta noticia pero existe un funcionario del actual gobierno que se ha declarado en calamidad doméstica así como lo escucha existe un funcionario del presente gobierno que se ha declarado en calamidad doméstica y es el ministro asesor presidencial para los presos políticos Pedro Joaquín Amador a seis meses de estar en el gobierno de la presidenta Castro se convierte en el primer funcionario que se declara en calamidad doméstica porque no tiene presupuesto y su sueldo ya no le ajusta para los gastos operativos y espera que la próxima semana la secretaria de finanzas le calme la sequía en que se encuentra el 22 de marzo entró en función en la secretaría de presos políticos y sectores sociales pero su titular Pedro Joaquín Amador a más de cuatro meses de operaciones se declaró en calamidad doméstica porque la actual administración de la presidenta Xiomara Castro no hizo efectivo el presupuesto que le corresponde a dicha dependencia del estado nosotros lo único que queremos que se nos asignan los tres millones de lempiras que ya el consejo ministro ya se nos había dicho pero el problema es que hasta eso hoy no lo hemos recibido nosotros estamos trabajando con nuestro propio salario gastando todo pues entonces no podemos seguir así la verdad la secretaría consta de una planilla de 40 empleados y ante la falta del pago de sueldos se decidió incluirlos en la planilla de otras secretarías mientras el gobierno cumple con la transferencia esperanza que posiblemente la próxima semana se solucione de acuerdo a Pedro Amador de hecho el día de ayer tuvimos una reunión con el presidente Zelaya y el día lunes pues vamos a reunirnos con finanzas para poder solventar eso ¿y qué te ha manifestado el asesor presidencial Amador Zelaya? bueno él dijo que conseguirá la cita con finanzas y ya está entonces vamos a reunirnos el día lunes para este analista es cuestionable que un gobierno no planifique a la hora de crear nuevas secretarías bueno yo creo que una sana administración nos dice que antes de crear un puesto de trabajo un programa un despacho digamos en este caso una secretaría del gobierno pues debe de contarse con el presupuesto incluso debía haberse ya hecho todas las diligencias para que el presupuesto asignado pueda ejecutarse no hacerlo me parece que es invertir el proceso por su parte el secretario de presos políticos asegura que a pesar de la situación que atraviesan no han dejado de trabajar y se espera que en los próximos meses por la gestión de dicha dependencia se realice la pre liberación de al menos 1700 personas que ya han cumplido los requisitos entre ellos que tengan la mayoría o tres cuartas partes de la pena más adelante le informaremos ministerio público solicita la privación de bienes del ex director de la policía nacional Ricardo Ramírez del CID pero antes en nuestra sección mundo animal le contamos por qué es importante conocer el tipo de alimentación que debe dar a sus mascotas para que no se enfermen a más de un dueño le ha pasado que da de comer algún alimento a su perrito y los efectos de una posible intoxicación inician de inmediato o en las próximas horas por eso en nuestra sección mundo animal de hoy le contamos por qué y cuáles son esos alimentos que no debe ingerir si de ellos se tratara comerían de todo sin embargo debe entender que existen ciertos alimentos dañinos para los perros pues contienen toxinas perjudiciales para su salud no se trata solo del chocolate el chocolate tiene un componente que se llama teobromina si no me equivoco que es un componente que es tóxico produce bastante vómitos y de arreas la uva tiene un compuesto tóxico dentro de la piel de la uva entonces eso puede producir daño a nivel renal de los perritos la sal semillas fresas pasas nueces cebolla ajo frijoles arroz alcohol y lácteos forman parte del menú que por ningún motivo deben consumir el aguacate también tiene un compuesto que no es desdoblado en el hígado la leche es lactosada y descremada es una leche prácticamente es como lo dice el nombre sin crema y sin lactosa entonces ya prácticamente serían los dos componentes que no puede doblar el perrito los órganos que principalmente salen afectados son el estómago el hígado y los riñones si tiene una mascota debe aprender a identificar los síntomas de intoxicación para actuar a tiempo jadeo excesivo como el tremor o el temblar excesivo y también hay vómitos y diarreas los huesos de pollo y espinas de pescado son astillosos y finos pueden clavarse en el estómago y perforar el aparato digestivo y en otros casos causarle asfixia si el perrito se atraganta aunque usted no lo crea la tortilla de maíz tiene un alto contenido de carbohidratos y un bajo valor nutricional que a la larga afecta el peso del perrito y los riñones no olvide compartir el dato buenas noches la Secretaría de Salud hace del conocimiento a la OPS de su interés en adquirir la vacuna contra la viruela del mono la sección de salud es presentada por alivión 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés para cada tipo de dolor un tipo de alivión la jefa del programa ampliado de inmunizaciones explicó este día que a través de la Secretaría de Salud envió una carta de interés al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud para adquirir vacunas contra la viruela del mono cuando estén a la venta la vacuna sería la nombrada Genius o Invanex aprobada por la FDA se le envió una carta de interés que fue enviado al fondo rotatorio que siempre los mandan ellos a los países de interés de obtener la vacuna lo cual se hace un análisis verdad para porque estas vacunas tienen un costo alto la manera de emplear las vacunas era de dos dosis con intérvalo de cuatro semanas para menores de 44 años y mayores de esa edad una dosis tomando en cuenta la última vez que se vacunó en 1978 el grupo técnico asesor de la OPS lo que recomienda es que se vacune a las personas con tacto de caso se aplican dos dosis cuando son menores de 44 años que es la población susceptible y cuando son mayores una dosis la enfermedad presente en más de 75 países deja varias muertes la más reciente en Brasil donde este viernes se reportó un deceso a causa de la viruela del mono en Honduras aún no se confirman casos sin embargo la Secretaría de Salud mantiene los lineamientos de vigilancia epidemiológica la sección de salud fue presentada por Aliviol 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés para cada tipo de dolor un tipo de aliviol Copan Music en alianza con Televisentro y Emisoras Unidas Copan Music en alianza con Televisentro y Emisoras Unidas llevan este sábado 6 de agosto la gran final del festival de la canción podrá disfrutarlo de 7 de la noche a 9 pm en vivo por Canal 5 el líder apoyando lo nuestro desarrollamos Honduras calidad musical un paciente capitalino llegó este viernes al seguro social en búsqueda del medicamento para la enfermedad que padece y le dijeron que se lo costeara porque no lo tenía el seguro y el precio en el mercado es de 100 mil empiras así está la crisis de medicamentos no solo en el seguro social también en los hospitales de la Secretaría de Salud en ambas instancias las respuestas son promesas pero la realidad es dramática para miles de hondureños con el diagnóstico del síndrome de Julian Barré esta mujer que decidió no salir en cámara por temor llevó al seguro social a su familiar enfermo que es afiliado allí le informaron que el tratamiento tiene un costo mayor a los 100 mil empiras que debe costear de su bolsillo porque el hospital no lo tiene pero aquí no se cuenta con nada dicen que no hay tratamiento y para gente de escasos recursos que viene tierra adentro ¿cómo va a ser posible que le van a decir que tiene que tener 100 mil o más lempiras para ese tratamiento? la situación del Instituto Hondureño de Seguridad Social es crítica el sindicato de trabajadores denuncia que el nivel actual de medicamentos en los hospitales a nivel nacional se encuentra en menos del 50% donde se utilizan medicamentos vitales para patologías como diabetes hipertensión pacientes oncológicos y renales y en las clínicas periféricas la situación empeora con un 15% de abastecimiento que limita hasta la acetaminofén en las clínicas periféricas está muy muy bajo ese abastecimiento no llega ni al 20% me comentaban mis compañeros que trabajan en farmacia que no tienen medicamentos esenciales como ser acetaminofén como ser los medicamentos hipertensivos y en la hospitalaria el medicamento está abajo del 50% tanto en el seguro social como en los hospitales públicos sus autoridades sostienen que el abastecimiento llega al 60% información que no coincide con el clamor de los pacientes miren no encuentro la colchina porque no hay no encuentro la torbastatina porque tampoco nunca hay tengo cuatro meses de estar viniendo la pedir y no hay tengo que estarla comprando y no tengo dinero para estarla comprando porque es carísima 600 lempiras de 40 miligramos para el colesterol esta experta en salud de la ASJ asegura que la realidad es la del pueblo y las autoridades deben agilizar los procesos de licitación para cortar los tiempos en el suministro de medicamentos y evitar muertes estos porcentajes de abastecimiento ya se vienen escuchando por varios meses entonces uno se pregunta como logra mantener el mismo porcentaje si no han habido compras que ya ha ingresado medicamentos realmente la versión que debemos tomar en cuenta es la de la realidad y la realidad es la del pueblo mientras las denuncias por falta de medicamento continúan llegando las autoridades del seguro y la secretaría de salud mantienen la versión que durante las próximas semanas los medicamentos serán suministrados a los centros asistenciales Alexia Mejía Telenoticias esta noche le traemos la historia de un comisionado municipal y comunicador social Copaneco que pese a ser diagnosticado con insuficiencia renal mantiene su espíritu y envía un mensaje a los jóvenes y la sociedad para no dejarse vencer por la adversidad Noe García es un reconocido comunicador social de Santa Rosa de Copán con más de 25 años en la comunicación social todas las mañanas se levanta temprano junto a su camarógrafo a realizar las tareas reporteriles el comunicador se siente muy positivo y esa es la actitud motivacional pese a su condición de salud ya que en el 20 de diciembre del 2021 fue diagnosticado paciente renal Bueno al principio difícil tuve que autoterapiarme buscar ayuda de cierta manera pero me di cuenta de que todavía teníamos mucha energía y mucho potencial aún cuando estamos en el tratamiento pues ahí se nos baja la presión se nos sube la presión pero tenemos esa actitud de que podemos hacer las cosas de la mejor manera todavía El ser diabético con problemas de presión y la parte genética de la diabetes fueron las causas para desarrollar la insuficiencia renal Noé viaja a la entrada Copán a dializarse tres veces por semana Sí no limita absolutamente nada solamente el tiempo que que incluimos en que día de por medio hay que estar en el tratamiento son cuatro horas las que precisamente estamos en una máquina Ser trabajador y responsable son una de las virtudes del comunicador que también tiene el honroso cargo de comisionado municipal de transparencia Sí continuamos ahí como comisionado municipal pues bueno el comisionado municipal solo tiene voz no tiene voto pero estamos ahí precisamente haciendo ese trabajo de veeduría René Rojas Telenoticias En el marco de la operación Nemesis 7 el Ministerio Público solicitó la privación definitiva de 40 bienes del comisionado general en retiro de la Policía Nacional Ricardo Ramírez del CID y este reacciona advirtiendo al fiscal general Oscar Chinchía que solo le quedan dos caminos huir o ir a la cárcel y en iguales términos se refirió al director de la ATIC Ricardo Castro En la operación Nemesis 7 ejecutada este viernes en todo el país el Ministerio Público solicitó privación definitiva del dominio sobre 40 bienes del ex director general de la Policía Nacional comisionado general José Ricardo Ramírez del CID y su esposa Telma Carmina Umaña Powell Se cuenta con suficiente prueba para solicitar esta privación definitiva del dominio de estos 40 bienes propiedad o cuyo titular de derecho es el ex director de la Policía Ramírez del CID y su esposa Hay un planteamiento claro de la UFAPOL de que no hay justificación ni causa legal para la obtención de los mismos Con esta acción de privación definitiva el Ministerio Público refuerza el requerimiento fiscal con orden de captura que promovió en febrero de 2022 contra Ramírez del CID y su esposa Umaña Powell ambos acusados por el delito de lavado de activos así reacciona el ex jerarca policía la fiscalía sabe muy bien lo que están haciendo saben que el delito del cual se me acusa o que se me monta es algo que se les va a caer porque no existe tal delito de lavado de activos hacer la solitud de extinción de dominio no es más que retrasar la devolución de bienes pero la verdad prevalece igual es un juicio nuevo y hay que probarlo la ATIC quien está al mando es Ricardo Castro ocultó por más de un año la orden de captura todo esto con la intención de hacerme daño de asesinarme y cumplir la orden del dictador Juan Orlando Hernández precisa el ministerio público que entre 2007 y 2016 Ramírez del Cid realizó movimientos financieros por más de 37 millones 740 mil 181 lempiras y 78 centavos y que en casi 27 millones hay incongruencias y nexos con actividades ilícitas suma además 1 millón 473 mil 669 lempiras y 79 centavos de la señora Umaña Powell Terminó la etapa de aseguramiento ahora vamos a la ahora va a la privación definitiva de los bienes y en este momento procesal donde el señor del CID tendrá que nombrar su apoderado legal para que este se persone al juzgado de privación definitiva de dominio de bienes incautados nosotros consideramos que el ministerio público pues ha hecho todo lo necesario y en efecto pues cabe la privación de dominio contra dichos bienes entre los bienes que se pide la confiscación definitiva sobresalen tres inmuebles en Nacaome Valle entre estos la lotificadora Villa Belén con más de 400 lotes de terreno más un inmueble en Guanaja Isla de la Bahía funcionarios de la dirección policial de investigaciones detuvieron este viernes al ciudadano Freddy Israel Rodas Estrada un labrador de 44 años presunto autor del femicidio de Jessica Florentino Medina una menor de 13 años hecho ocurrido el miércoles 27 del presente mes en la aldea la ermita del municipio de Talanga Francisco Morazán lugar donde el sospechoso fue detenido la investigación revela que el crimen se cometió en la casa de habitación de la víctima donde el sospechoso llegó y le disparó en varias ocasiones con arma de fuego quitándole la vida el imputado fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional de la ciudad de Talanga en diferentes puntos del sector de la Rivera Hernández de San Pedro Sula se registró en horas de esta noche la muerte violenta de tres personas en la colonia Sinaí un doble homicidio en el interior de un taller de mecánica donde producto de un fuerte tiroteo fueron ultimados dos hombres que hasta el momento no han sido identificados en otro sector en la colonia Llano de Sula acribillaron a un joven que se dedicaba a la venta de tortillas en el sector hasta el momento se desconoce la identidad y si los crímenes están relacionados entre sí en estado de descomposición fueron encontrados este día los cuerpos atados de dos jóvenes que desde hace cinco días habían desaparecido en Tocóa Colón los fallecidos responden a los nombres de Jairo Cabrera de oficio comerciante y William Antonio Alemán de oficio mecánico los malogrados jóvenes fueron encontrados entre las palmeras cercanas al basurero municipal la familia de los fallecidos ofrecía 70 mil empiras de recompensa a quien brindara información sobre ellos las autoridades hicieron el levantamiento cadavérico para determinar la causa de la muerte y el tipo de arma utilizada y esta noche se confirma la muerte de tres personas en Tegucigalpita Victoria y Oro mire usted estaban compartiendo en una reunión y de repente así la expresión que tenemos los hondureños se agarraron a tiros todavía no tenemos información que nos detalle la causa o las causas porque tomaron esta decisión el hecho es que se liaron a tiros y el producto de esta riña deja como saldo tres personas muertas en Tegucigalpita Victoria en el departamento de Lloro las fuerzas armadas de Honduras a través de reconocimiento aéreo con helicóptero de la fuerza aérea hondureña aseguró nueva plantación de arbustos de hojas de coca con una extensión de 10 manzanas de tierra en la comunidad de Loera bonito oriental en el departamento de Colón además se ha asegurado una operación de reconocimiento un narco laboratorio una cantidad de químicos precursores y plántulas de este alucinógeno en un vivero en la operación participan tropas del segundo batallón de infantería de marina y personal de la dirección de lucha contra el narcotráfico se contabiliza en la zona intervenida unos 4 mil arbustos de hojas de coca en 2022 las fuerzas armadas registran el corte de incineración de 949 mil 15 arbustos de hojas de coca la inhabilitación de 13 áreas clandestinas de aterrizaje desmantelamiento de 15 narcolaboratorios y el decominso de 4 mil 500 paquetes de cocaína la propuesta de la ONU en el memorándum de entendimiento relacionado a que el mecanismo anticorrupción se convierta en un acusador privado sigue generando polémica en el país y a raíz de las declaraciones del ministro de la transparencia del mundo de llana que se requería una reforma constitucional y habría que esperar dos años entonces que no vendría a la Sisi el exfiscal Omar Menjiva Rosales dice para que una comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras pueda tener facultades de constituirse como parte acusadora privada no necesariamente se requiere de reforma constitucional no menciona el mundo de la mercado pero se refiere al argumento del mundo de la mercado dice Omar Menjiva la figura del acusador privado ya está prevista y regulada en la ley procesal es cuestión de ley no de la constitución en el congreso ordinario denominado Adelso Flores en memoria del extinto presidente del Citra 1 se ratificó la actual junta directiva del sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y al mismo tiempo se exigió a la tesorería de la directiva anterior brinda un informe por el supuesto desvío de 24 millones de lempiras porque no existen soportes documentales al respecto por otra parte la embajadora de Honduras en Cuba Olivia Cáceres aclaró este viernes que a mediados de agosto estará arribando a la isla caribeña para asumir funciones diplomáticas pues el trámite de ida no es de la noche a la mañana que se concreta de igual manera descartó que sea una paracaidista ya que no está cobrando el sueldo sin haber tomado posesión del cargo lo nombran a uno y se va al día siguiente pero ya a mediados de agosto ya estaremos luego pues como dice la ley que nos rige tiene que transcurrir un mes para que el estado hondureño pueda hacer efectivo el primer pago Cáceres indicó que ella no es igual a muchos funcionarios o ex funcionarios del partido nacional que cobraban sin trabajar hola que tal llegamos al viernes y vamos a cerrar siempre mostrándoles imágenes de fenómenos extremos mire lo que no se debe hacer cuando hay inundaciones cuando hay corrientes fuertes por lluvias toda esta gente estaba esperando porque no podía transitar esta pareja se aventuró y lo pagó caro lastimosamente fueron arrastrados por las corrientes y son imágenes realmente tristes pero algo más triste es lo que les voy a presentar el planeta agotó hoy todos los recursos que correspondían a este año 2022 en otras palabras necesitamos 1.7 planetas para cubrir los recursos de un año y un poco más de 5 planetas si el mundo tuviera el mismo nivel de consumo de Estados Unidos y Canadá es decir que de aquí en adelante el resto de 2022 estamos viviendo de crédito porque ya nos comimos los recursos que correspondían a este año vaya con su mismo y mientras tanto seguimos la pista de huracanes en el Pacífico Frank se mantiene con ahí entre la línea de huracán y tormenta nideamientos sostenidos de 110 kilómetros por hora con ráfagas superiores y Georgette va un poco más adelante y es un fenómeno un poco más débil con 80 kilómetros en la velocidad de los vientos para este fin de semana pues corrientes de bajo nivel continuarán circulando sobre nuestro territorio hay algunas líneas de inestabilidad conocidas como vaguada que es el estiramiento de una baja presión a otra baja presión y quedó como consecuencia para la jornada del sábado que tengamos lluvias al final del día en el departamento insular Islas de la Bahía en áreas del centro oriente pero un poco más dispersas y hacia el occidente y el día domingo cambia pues las lluvias se van a cerrar solamente en el noroccidente y también en el departamento de Gracias a Dios pero eso sí las temperaturas continuarán bastante cálidas para este fin de semana en todo el territorio nacional recordando también que mañana sábado pues tendremos el impacto de un cohete chino que se perdió de control va a reingresar a la atmósfera de la tierra con un peso de 23 toneladas eso es lo que representa esa masa y en cualquier lugar del planeta que está coloreado aquí justamente va a caer así que cruzamos los dedos que lo haga en el océano y no en tierra firme cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticias que la pasen bien a continuación el hecho la frase y la imagen del día con Telma Mejía representante de la ONU en Honduras dice que memorándum de entendimiento para la llegada de la CICID es un primer borrador que recoge los insumos de la misión exploratoria que estuvo en Honduras y sus enunciados son determinantes para las etapas por venir escuche las objeciones del presidente del poder judicial a la CICID bueno nunca nos hemos opuesto a que extranjeros acompañen y apoyen el sistema de justicia si nos hemos opuesto a que extranjeros vengan a sustituir a los fiscales a los jueces y a los otros actores en el sistema de justicia por cuanto no solo porque la constitución lo prohíbe sino porque la soberanía y la autoridad del país no lo permite la fiscalía en el marco de la operación Nemesis 7 pide privación definitiva de dominio de 40 bienes del ex hombre fuerte de la policía Ricardo Ramírez del CID y este arremete contra el fiscal general a quien le advierte que tiene dos caminos huir o ir a la cárcel cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía recordándoles que este sábado a partir de las 7 de la mañana TN5 matutino con Ramón Matute y todo su equipo de periodistas muchas gracias buenas noches nos despedimos con las 5 de TN5 sectores sociales comparten que instalación de la SISI venga acompañada de figura de acusador privado pero en el gobierno ya ponen trabas y dicen no será tan fácil presidente del congreso nacional Luis Redondo lanza convocatoria para que la junta nominadora elija sus representantes y el COEP y el colegio de abogados dejan claro que no aceptarán presiones políticas dejar la política a un lado y ponerse a trabajar pide el sector privado al gobierno de Xiomara Castro al indicar que informe de clima de inversiones del departamento de estado es contundente y veraz pacientes con enfermedades crónicas siguen sin acceder a los medicamentos la respuesta que les dan es que alisten 100.000 lempiras para comprarlos fiscalía allana la residencia y las instalaciones del dueño del periódico José Rubén Zamora en un ataque a la libertad de expresión